Hola, soy el contador de historias, en casa. ¿Sabías que el lugar más húmedo de la tierra está en Colombia? Así es, se trata del municipio de Lloro, en Chocó, Colombia. Este lugar registra una media pluviométrica de 523,6 pulgadas al año, superando por mucho la media de ciudades europeas y americanas. Acompáñenme el día de hoy con una nueva historia de historias de sábado a las 11. Se trata en esta ocasión de Juego de Niñas. Perdedor. Ojalá fuera más grande. Estoy harto. En mi casa no me creen. Y la desentendida profesora, que cree que nos comprende y nos habla bonito, solo le dice, Luis, compórtate, bla, bla, bla. Como si el simio comprendiera. Aunque seguro, uno no es más inteligente que él. Cuando nos dicen mariquitas o niñas lloronas, me provoca darle una paliza hasta sacarle los dientes. Mi papá me dice que no me deje, que los hombres no se dejan pegar ni humillar. Mi mamá siempre me dice que no me meta en problemas. Tal vez en el fondo esté de acuerdo con papá, porque ella le tiene miedo. Tenemos la misma edad, pero no tengo la misma fuerza de él. No es buena idea enfrentarlo. Tiene que haber alguna forma de darle una lección. A Luis le gustaba robar la merienda de los niños del salón. Era uno de los más grandes. Por lo tanto, se creía con más autoridad. Generaba el miedo. Y esto hacía que le tuviéramos una especie de falso respeto. Las amenazas, chantajes, empujones y gatos eran algo comunes. Algunos niños perdían el gusto por ir al colegio y a otros les iba mal académicamente. Pero a mí no. Un día decidí darle una lección y elaboré un plan. Después de la escuela, lo seguí hasta su casa. Era un barrio feo, con casas viejas y descuidadas. Personas con mal aspecto. Las callejuelas parecían basureros desolados y había perros rabiosos que ladraban entre tejas. Todo fue un juego de espionaje. Solo quería dejarle un regalito en la puerta de su horrible casa de latas. Medité la ejecución. Revisé los alrededores. Escuché gritos dentro de la casa. Sonaba como si tiraran cosas. Me escondí de nuevo, temblando de miedo. Luego de un golpe estruendoso se cerró la puerta y alguien salió de la casa. A lo mejor era la mamá de Luis que salía enfurecida y refunfuñando quién sabe qué cosa. Era una señora gorda y se vestía mal. Al perderse en la esquina, continué chequeando la casa. Llegué a la parte trasera con dificultad, pues habían pilas de chatarra. Me acerqué a una ventana que estaba despejada y logré ver a Luis que pasaba rápidamente, como si buscara algo. En ese mismo instante, me agaché para que no me viera. Respiré y volví a asomarme, pero lo había perdido de vista. Me acerroqué nuevamente. Mi corazón estaba agitado. Pensaba que si Luis me encontraba espiándolo, me daría una buena tunda. Tomé impulso y volví a levantarme en puntillas y de repente vi en la cama a alguien que jugaba con unas muñecas. Parecía una niña con un vestido rosado, pero ¿y Luis? ¿Dónde estaba? No sabía que Luis tenía hermanas o algo así. Permanecí unos minutos junto a la ventana siguiendo los pasos de la niña. De espalda se veía muy extraña, muy cuadrada. Luego me sorprendí cuando la niña se puso en pie para tomar otra muñeca del estante. Pero no vi la cara de una niña, vi la cara de Luis. Vi a Luis el bravucón, metido en un vestido rosado, jugando con muñecas. En ese momento no entendí muchas cosas, pero más que nada pensé que esa era mi salvación y la de los niños de cuarto B. Sería el fin de los abusos y las humillaciones. Así que muy desconcertado, pero contento, partí de regreso a mi casa, no sin antes haber tomado una fotografía. Al día siguiente en el colegio, cuando todos salieron a recreo y sin que nadie se diera cuenta, dejé en el cuaderno de Luis un papel con una nota. Al terminar el descanso, Luis se sentó en su pupitre y abrió su cuaderno. Mientras leía su rostro, se tornó pálido. Observé atento su reacción. Y entonces, Luis, ¿quién manda ahora? Amigos, eso es todo por hoy. Los invitamos a una nueva emisión del contador de historias. Ya saben, en Funza, Ciudad Líder, leer, nos libera. Hasta la próxima. ¡Gracias!